A mí, la primera vez que vine a Madrid, lo que más me gustó fue Sol y Gran Vía. Y de hecho, creo que sigue siendo lo que más me gusta. Toda esa gente, todo ese ambiente... Es que, mires donde mires, siempre está animado. Bueno, y Gran Vía, con ese maravilloso Rey León que no te puedes perder.